Hola, buenas tardes, doña Pilar, Marcelo. Efectivamente, esa pregunta que ustedes hacen posiblemente es la que se están haciendo miles de costarricenses. ¿Qué va a hacer doña Laura? ¿Va a firmar la ley para que ellos sea efectivo este aumento? ¿No la va a firmar? Nosotros, esa es la pregunta que hemos planteado aquí a Casa Presidencial, pronto les vamos a dar una respuesta. Quiero que vayamos primero a ver la siguiente información que les hemos preparado. Los diputados ganarán, si contamos de sábado y domingo, 150 mil pesos al día. Y si contamos días legislativos, 190 mil pesos al día, versus salarios diarios de 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil pesos. Es la razón por la cual diversas organizaciones están convocando a una marcha este miércoles a partir de las 3 de la tarde de la Asamblea Legislativa a Casa Presidencial para pedirle a la Presidenta Laura Chinchilla que vete el aumento salarial aprobado por los diputados este lunes, es decir, que no firme esa ley. Con el aumento aprobado por 35 legisladores, el salario rondaría cerca de los 4 millones 300 mil colones mensuales desglosados de la siguiente forma. La base es de un millón de colones, súmele 2 millones más de equiparación salarial, más 800 mil colones por gasto de representación y 500 mil colones a quienes se acojan a la dedicación exclusiva. La pregunta que siempre ha permanecido es de dónde saldrá el dinero para pagar ese millonario aumento, que según la jefa de la bancada liberacionista para este año, ascendería a este monto. En el salario, en este año 2010, lo que se requiere son alrededor de 860 millones de colones y los rubros por recortarse ya van ascendiendo a la suma de 1.500 millones. Pero su mismo compañero de bancada y exministro de Hacienda desmintió esos cálculos. Y voy a reconocer aquí frente a todos ustedes presentes que reconozco que me equivoqué porque esta no es la forma de tramitar un proyecto como el que estamos viendo. Y voy a aprovechar cada minuto que tenga en esta tarde para ir uno a uno diciendo los argumentos por los cuales yo me pongo a este proyecto. Lo principal, querida compañera Ruiz Delgado, este proyecto cuesta para arriba de los 1.500 millones de colones. No son 900 como usted tenía. Pero según Martín ya se tendría previsto de dónde sacarían para los próximos años los casi 1.500 millones de colones que se requieren para pagar sus salarios. Ellos hablan de recortar sus gastos de teléfono, combustible, viajes, comida, etc. Pero también se tiene previsto recortar gastos que están directamente relacionados con el quehacer legislativo como es el mantenimiento de los edificios, mantenimiento de los sistemas de computación, compra de textiles y vestuario, compra de materiales de limpieza, de equipos de oficina, etc. Lo cual mantiene molestos a funcionarios legislativos que dicen que pagarán ellos por el salario de los diputados. Pero más allá de lo que se requiere para pagarle a los padres de la patria, ahora el gobierno tendrá que ver de dónde paga el aumento de las 10 pensiones que se pagan a expresidentes de la república. Todavía esta mañana, tras consulta de Telenoticias, la dirección de pensiones no tenía claro cuál es el monto en el cual se aumentarán las pensiones de los expresidentes. Pero incluso el exministro de Hacienda y diputado liberacionista cree que el gasto podría ser mayor pues también podrían aumentar las pensiones de los exdiputados, cerca de 300. Pero también hay costos indirectos, que es lo que yo planteé también en el plenario sobre las pensiones que se pueden beneficiar en este caso. Ya estoy solicitando información a la dirección de pensiones a efectos de saber si efectivamente esta situación existe o que eso sería una contingencia adicional, un monto adicional. Pero la dirección de pensiones aseguran que sí se verán afectadas o se aumentarán las pensiones de expresidentes. Las que no aumentarán asegura son las pensiones de los exdiputados. La posición del Ministerio de Trabajo es que el posible aumento de los diputados una vez que se apruebe la ley no beneficia a los exdiputados porque los mecanismos de revalorización de las pensiones son independientes del salario actual o futuro de los señores diputados. En estos momentos se están ajustando con un 30% del 10 veces el salario más bajo de la escala del servicio civil. Es decir, no tiene relación con el salario actual de un diputado y se ajustan una vez al año. Tras recibir su primera aprobación este lunes, el aumento salarial de los diputados será enviado a consulta a la sala constitucional por parte de quienes lo apoyan y también de los diputados opositores. Bien, con este panorama sí decirles que lamentablemente la Presidenta Laura Chinchilla no estuvo en la conferencia de prensa tradicional tras el Consejo de Gobierno así que insistimos ante el Ministro de la Presidencia, Marco Vargas, que nos diga si el Gobierno va a firmar o no va a firmar esta ley pero él se limitó a insistir en lo siguiente. La ley tiene que estar acompañada de un claro informe que demuestre que no va a impactar fiscalmente de manera negativa. Es decir, que con la reasignación de gastos que logran los mismos señores diputados del presupuesto de la Asamblea Legislativa puedan ellos en esa reasignación de gastos cubrir el incremento que significa en el presupuesto de la Asamblea esta alza salarial de los señores diputados. Bien, pero lo que sí tuvo que reconocer al final Marco Vargas es que ni siquiera el Gobierno tenía claro si el financiamiento que estaban aduciendo los diputados está o no está, que había que buscar mayor claridad en eso y también sí reconoció que para el pago del aumento de las pensiones de expresidentes sí van a tener que revisar el presupuesto nacional para ver de dónde van a sacar esos gastos. Esta es la información que tenemos desde Casa Presidencial. No sé si tiene alguna consulta, doña Pilar. Sí, Laura. ¿Por qué no estuvo doña Laura en la conferencia de prensa? No se nos indicó, estuvo únicamente don Marco Vargas y el Ministro de Seguridad pues nos dijeron que hoy lo más importante fue la reunión del Consejo Presidencial de Seguridad y que entonces pues únicamente los temas de seguridad y algunos nombramientos fueron los que se trataron en Consejo de Gobierno. De hecho nos dijeron que este tema del aumento salarial no se trató en Consejo de Gobierno y por tanto pues la Presidenta Laura Chinchilla no bajó a la conferencia de prensa. Muy bien, Laura. Muchísimas gracias.